Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy, después de haber analizado el mejor champú natural de Mercadona, después de haber analizado el mejor gel de natural de Mercadona, llegamos para analizar en este vídeo la mejor mascarilla natural de Mercadona, vamos a seguir analizando toda esta línea natural para ver si realmente son buenos o no y qué pueden aportarnos a nosotros y en este caso a nuestro cabello. Así que quédate conmigo para descubrirlo, ¡que empezamos! Bien, como he comentado al principio, ya he analizado en otros vídeos el gel natural de Mercadona, que os lo dejo por aquí, y también el champú natural, que también os lo dejo por aquí. Así que muchos de vosotros me habéis pedido que siga analizando esta línea de cosméticos, ya que es una línea que es económica y que parece que tiene una muy buena composición. Así que he continuado analizando esta línea y ahora vamos a ver qué componentes, qué ingredientes tiene la mascarilla de toda esta línea natural de DeliPlus de Mercadona. Analizando su listado de ingredientes, tengo que decir que de sus 18 ingredientes, solamente ha habido dos que me han llamado un poco la atención por no ser tan buenos y están muy al final de su listado de ingredientes. Así que vamos a empezar hablando un poquito de todo lo que puede aportarnos este producto a nuestro cabello. El segundo de sus ingredientes es el ceteril alcohol, que ya sabéis que es un alcohol graso y los alcoholes grasos son alcoholes buenos. Os dejo por aquí el vídeo en el que hablo de los tipos de alcoholes y es que aunque los alcoholes nos tiran un poco para atrás, hay alcoholes que son buenos y que nos aportan muy buenas propiedades y muy buenos efectos a nuestro cabello. A partir del sexto ingrediente, todo lo que nos encontramos hasta el número 12 son aceites vegetales derivados de la vitamina E y además la propia vitamina E. Todos estos aceites vegetales lo que van a hacer es darnos a nuestro cabello toda esta hidratación extra que necesita y por ello estamos aplicando esta mascarilla. Ya sabéis que las mascarillas tienen una función principal que es intentar mejorar el aspecto de nuestro cabello hidratándolo un poquito más en profundidad. Y es por esto que esta mascarilla tiene tantos aceites vegetales para intentar ayudar justamente a esta hidratación. Además en el número 13 tenemos el ácido láctico que lo que hace es ayudar a que la humedad, este agua, permanezca en nuestro cabello para así favorecer que esté lo más hidratado posible. En el número 14 viene uno de estos ingredientes que he comentado al principio que sería el perfume. Realmente el perfume ya sabéis que puede ser natural, que puede venir de los extractos, de estos aceites vegetales, de frutas, etc. Y luego tenemos los perfumes que son sintéticos, que estos son los que más reacciones e irritaciones pueden dar a personas que tengan las pieles especialmente sensibles. Así que en este caso no podemos saber si el perfume es sintético o no, pero si no lo fuera y fuera un perfumante que viniera de extractos naturales, seguramente lo indicaría en el etiquetado. Para terminar tenemos dos alcoholes grasos y un conservante que está admitido en ecológicos. Pero quería detenerme a hablar de uno de estos alcoholes grasos que se encuentra además en el antepenúltimo lugar del listado de ingredientes. El araquidil alcohol es un alcohol graso, que ya sabéis que los alcoholes grasos son buenos como hemos comentado, pero este en concreto se obtiene de la hidrogenación del ácido araquídico. El ácido araquídico se encuentra en el aceite de cacahuete y aquí solamente quería hacer un apunte para aquellas personas que tengan especial sensibilidad a los frutos secos o al cacahuete en concreto, ya que podrían sufrir algún tipo de irritación capilar, pueden sentir un poco de picor, etc. Por el resto de ingredientes realmente no tengo nada más que decir, así que como siempre en conclusión, ¿pasaría o no pasaría el análisis de Tiny Cosmetics? Bien, aquí quiero hacer un pequeño cambio y no solamente decir si pasa o no pasa el análisis, y es que a pesar de pasarlo quería ponerle una nota, porque de todo su listado de ingredientes, únicamente tiene dos ingredientes que podrían llegar a causar algún tipo de irritación o roger. Así que bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de Tiny Cosmetics, a este producto en concreto le daría como un 9,5 sobre 10, ya que lo único que podría causar algún tipo de problema sería este perfume, esto que hemos comentado de este alcohol que previene de la hidrogenación del ácido araquídico, y también es cierto que incluye algún tipo de surfactante que aunque en general no suele producir ningún tipo de problema, es verdad que en personas sensibles podría llegar a tener, así que por eso realmente no le doy más nota, pero tendría un 9,5 sobre 10, me parece un muy buen producto, tiene muy buena composición, y además es muy económico, porque solamente cuesta 2,75€ creo que es, y tiene 200ml, así que realmente la relación calidad-precio de este producto es muy buena. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante, muy curioso, ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios cualquier tipo de duda, consulta, y ya sabéis que también podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, con todas vuestras inquietudes, con todas vuestras dudas a lo mejor más personales, que no queréis dejar en los comentarios, que siempre que tenga un ratito intentaré ayudaros todo lo posible y contestaros lo más rápidamente posible, y bueno, como siempre a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, y nos vemos en el próximo, ¡hasta luego! ¡Gracias!